Música ¡Qué bonito! Que el pescadero no es cualquier cosa No, yo sé que no Es muy difícil Tiene su chiste también, suerte Es la costa más visitada de la Ciudad de México Ni Acapulco o La Paz reciben tanto cliente dispuesto a comerse el mar Yo aquí llevo 10 años trabajando en la viga Ha cambiado un poquito más, viene más gente a comprar Vienen más a consumir pescado La nueva viga en Iztapalapa es casi un océano en su diversidad de frutos del mar y con su andene se encuentra la ruta gastronómica porteña más importante del país El puerto más grande de México sin tener mar Este corredor de sabor inició en realidad como mercado al menudeo de pescado fresco Bodegas que quebraron pues eran demasiadas pero en el pescado mismo hallaron la salvación Yo dije pues ¿Qué hago? Quebré y no, ya no dio resultado Pues un restaurante Y empecé a vender pescaditos y empanadas y quesedillitas No, fue un exitazo Era el único que vendía aquí Se formaba aquí la gente Le siguió un andén entero creando esta la ruta gastronómica de Iztapalapa ¡Vámonos! Si era el colmo que algunos compañeros estando aquí en la mera mata trabajaran productos malos Como cada mañana desde hace casi un cuarto de siglo Rogelio recorre las entrañas de la nueva viga Aquí compro mi camarón ¿Cómo te das cuenta que está viva? Yo la siento como mortis No ¿De dónde viene esta meca? Esa gente de hermarada Son todos los días De la mañana vienen casi por la regular todos los del restaurante a surgirse bien Y en la tarde viene más mesadeo pues clientes normal se llevan unos, dos, tres kilos ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo se llama? Arreglar el pescado Alinear Quitarle la escama las aletas y rayarla para freír ¿Vale chacho? ¿Qué? Siete, ocho ya con la limpieza Nos acostumbramos todos los días que hacemos lo mismo Tenemos que acostumbrar a chamear esto Eso nos pasa por no estudiar Pero puedes progresar Ah, claro, claro Cuchillos que ganan filo para someter al pescado fresco a su cirugía y compradores de restaurantes o casas que buscan lo fresco lo diverso y la gama del precio Este es un chucumito Este es un robalo blanco Este es un robalo de manteca ¿Ve la diferencia? Mira 160, 180, 45 140 En México tenemos más de 540 especies de pescados y mariscos comestibles La gente conoce 10 o 12 ¿Y cómo saben hacerlo? Frito, empanizado o en caldo nada más Y se pueden preparar grandes platillos con los pescados y mariscos ¿Qué le dan a los patrón? Tomalito, guachinaco, medejano, calado, salmón, atún, cierra, pito ¿De cuál buscaba? Lo muestran en un dorado por favor para la gente Un poquito más de pescado que hay ¿Dos cierritas nada más, don Rogelio? Sí Y este Dime seis mojadas ¿Algo más, don Rogelio? Por hoy es todo En el extremo opuesto donde imperan los remolques con cajas de frío ya se acaba la jornada en plena mañana Ellos son los de las madrugadas los del abasto a mercados, tianguis y trasnochados Ah, ese es un lorito Este es un bonete ¡Ay, tiene dientes! ¡Ah, qué guapo! Este pescado come corales ¿Qué es lo que pasa con esto? Su carne se llena de esas enzimas y nos ayuda a prevenir el cáncer De vuelta en el erizoloco comienza otro ritual llevar el pescado que aún huele a mar al plato Rogelio y su hijo que dice lo traen los genes Es mi destino Y a saciar el paladar de los que de verdad saben a qué vienen a este puerto Sí Puerto de Iztapalapa Es pata de mula Entonces, ¿quién diría si lo fuimos a pescar? Qué cosa tan rica tan sencilla y tan deliciosa Que no le digan que no le cuenten La Ciudad de México sí tiene vista al mar En las imágenes Everaldo Hernández y Ángel Navarrete Melino Edición Alba Álvarez Carolina Rocha Menocal Azteca Noticias Azteca Noticias